La jornada de vacunación que arrancó ayer martes en 39 municipios de Jalisco cerró con la aplicación de 52.000 dosis contra el COVID-19 a adultos mayores de 60 años. Esta cantidad de dosis suministradas corresponde al 20% de avance general en la vacunación de estos municipios, con relación a las 252.900 dosis que están programadas para aplicarse esta semana. En el caso específico de Zapopan, durante este primer día de vacunación se aplicaron 19.960 dosis en los siete módulos habilitados para este fin.